En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, lacando el viento En el agua, salón de sangre del mar o en la dulce frescura del mal antial En el ómnibus lleno de rostros, seres en la rinza, campana de los recreos Allí donde te gritan que no podrás, no ser rojos del miedo y de la crueldad Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento Sobre el péretro sucio de la injusticia, la breve ternura de una caricia El pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes Ocho letras, palocho, paloma, barrocas, ocho letras volando casa por casa Ocho letras, palocho, paloma, barrocas, ocho letras volando casa por casa Ocho letras, palocho, paloma, barrocas, ocho letras Libertad La lai, la lai, 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 lai Muchas gracias.